Voy a jugar Darme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya En la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando azota de oros Te aparece un caballero Disprense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente quitío Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando azota de oros Te aparece un caballero Disprense mi buen amigo Es que yo llegué primero Oh 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 Gracias por ver el video.